Se acaban de marcar penal para el Barcelona. No, 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 no puede ser. No puede ser, lo falló. ¿Qué tal amigos? Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo video. Vean dónde estamos. Vamos llegando al estadio de Barcelona. El día de hoy vamos a entrar primero al museo y después vamos a ver el partido. En el partido de hoy es muy especial porque es el último partido de Piqué. Quédense porque va a estar buenísimo. Oigan, como el partido es el último de Piqué, aquí hay gente afuera ofreciendo 100 euros por nuestra entrada. Cuando a nosotros nos costó, no voy a decir cuánto, pero mucho menos. 100 euros está dando la gente por nuestro ticket para poder ver este último juego. 5 horas antes, ¿eh? 5 horas antes todavía. Amigos, estamos muy emocionados. Realmente extasiados porque vamos a entrar al museo. Primeramente al museo para ver toda la historia del Barcelona. Y después ya saben. El partido, el último partido de Piqué. Real, súper increíble este recibimiento. Vamos entrando. Aquí se entra al museo. Aquí se entra al museo. Y sobre son las escaleras. Aquí viene el team. Amigos, ¿cómo vamos entrando al museo? ¿Núñez? Recién, Núñez. A ver. Oigan, pues bastante interesante la historia que te cuentan aquí. Y vas viendo todos los trofeos que ha ganado. Barcelona, por ejemplo, esto. La Copa Mundial de Clubes en 2011. La Liga 2012-2013. Y aquí está el hombre de la noche, Piqué, que se despide de Barcelona. Y el más grande ídolo, Messi. Y esta joyita, ¿qué tal? Los trofeos de la Champions. Aquí están sus cinco trofeos. ¿Y qué tal? Todos los botines de oro de Lionel Messi. Uno, dos, tres, cuatro. Perdón, cinco, seis. Ahí está. Vean. Pues vamos a hacer fila ya para entrar. Vean, ya está la gente esperando que abran las puertas. Parece que unos diez minutitos. Y vamos a entrar. Pues ya pasamos el filtro de seguridad. Y vamos a entrar. Vamos a buscar nuestro asiento. Vamos a ver qué tal la vista. ¿Qué nos toca? Amigos, pues estamos listos para entrar. Nos tocó la puerta 91. Traemos nuestros tickets en el teléfono. Vamos a entrar. Dale. ¿Qué tal? La verdad, tenemos un acceso súper rápido, súper práctico. La verdad, tienen muchísima tecnología. Así que accedimos muy rápido aquí al estadio. La verdad, está súper increíble. La vibra, la sensación. Pues ya entramos. Ya nos tomamos fotos. Ahorita vamos a buscar nuestro lugar. Estamos listos. Y aquí otra vista un poco más cercana al estadio. Estamos esperando que salgan a calentar los jugadores. Mientras, consiguiendo aquí un poquito el estadio, tomando fotos. ¿Veis? ¿Lista? Listísima, claro que sí. Y acaban de salir los primeros jugadores, los porteros, a calentar. Y la gente se emociona bastante. Escuchen. Equipo visitante a calentar. Escuchen la rechifla. Ya no tarde al salir de Barcelona. Y viene saliendo Barcelona a calentar. Y la gente se emociona. ¡Mamá! Vean este ambiente Les dejaron de marcar penal para el Barcelona Lo va a tirar Lewandowski Vamos a ver este gol segurito Vean el ambiente que se va a poner con este primer gol Ahí va No, 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 no puede ser No puede ser, lo falló Al posto y lo falló Pero ¿saben qué? Fue Lewandowski Y quiere decir que anda mal O sea, contra México, andar mal Eso esperemos Amigos, los tickets nos costaron 41 euros Aproximadamente serían 850 pesos La verdad, vale la pena La playera, ¿cuánto? 100 euros Pero vale la pena también Miren, otro dato No venden cerveza aquí Así que no hay alcohol Cero alcohol En estos eventos deportivos en la Unión Europea Así que muy bien Para evitar conflictos Un tiro de esquina Un tiro de esquina Uy, eso Casi era Casi Esa era Casi era Oigan, pues minuto 40 Llegan y llegan Y no la meten Vean Ay, gracias por mi agua Terminó Primer tiempo 0-0 Está bueno el juego, eh Está bueno Estamos hasta arriba Hasta arriba Casi hasta arriba Pero de todos modos se ve Súper bien, eh Súper bien ¡Vamos! ¡Gol! ¡Golazo! Pues empezando el segundo tiempo Cayó el primer gol de Barcelona Minuto 3 1-0 Ganamos la acción 2-0 ¡Golazo! ¡Golazo! Bien, tenemos 1-0 2-0 2-0 2-0 Crámonos ¡Golazo! ¡Golazo! 2-0 2-0 3-0 Tien blocking 2-0 4-0 2-0 ¡Golazo! 2-0 Está bueno, eh Está bueno 2-0, minuto 20 ¡Ay, qué bello! Escuchen, escuchen La oración ¡Se metió alguien a la cancha! ¡Se metió alguien a la cancha! Y ahí va corriendo la gente Un aficionado de la cancha Ocho personas Corrieron para la mano Y ahora sacaron Ahí está Están todos los jugadores abrazando a tu tío Vas a ir de cambio Es su despedida Y la gente lo ovaciona ¡Se metió alguien a la cancha! 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 Y ya ha salido de la cancha Se ha terminado Se ha acabado el partido Ganó el segundo Muy grande, muy bonito Y más por el hecho tan emotivo De la despedida de Piqué Escuchen el himno de Barcelona Escuchen la versión a Piqué Escuchen Por ahí va dando la vuelta Al campo Ahora es la última Esta va a ser marchada Pues bueno Después de unas emotivas palabras En catalán Que no entendí nada Pero parece que estuvo muy emotivo Muy muy padre Ahí se ve la pasión Fútbol entrega De verdad Fútbol muy padre Quería llorar yo Muy bonito Y ya Se empieza a vaciar el estadio Se empieza a retirar la gente Ya imaginenlo Cómo vamos a tardar en salir Porque Habíamos 42 mil personas 42 mil personas Que ahorita vamos a salir A ver Cómo nos va Ok, nos dejan Y pues bueno Así terminamos Este video Ya saben En unos días Nos vemos En el siguiente video De aquí para allá ¡Gracias!